No es suficiente con que los ciudadanos y empresas cuenten con computadores con acceso a Internet. Se necesita que accedan a contenidos y aplicaciones. Por eso, hoy el país cuenta con más de 700 trámites y servicios en línea y todas las alcaldías del país hacen presencia en Internet. Gracias a este esfuerzo, Colombia ocupa la posición número 6 a nivel mundial en la oferta de servicios en línea del gobierno y el primer lugar en América Latina y el Caribe. Para aumentar la participación de los colombianos en la industria TIC, se creó una política de contenidos digitales que generará nuevas oportunidades de trabajo a creativos, ingenieros y un amplio grupo de profesionales de la industria TIC. Así, se crearon alrededor de 10.000 nuevos empleos en la industria del PPO. Estas iniciativas de Vive Digital, que hoy son realidad, produjeron un importante incremento económico del sector TIC, superando en casi dos puntos porcentuales al resto de la economía colombiana.